Música Bienvenidos a esta emisión de Volemos Alta Noticias, el informativo semanal del Gobierno Municipal de Venecia. Estos son nuestros titulares. Inicia la preselección de familias para el proyecto de vivienda Villas de San José. Nace la escuela de fútbol en Bolombolo para 170 niños. Lote de la Universidad Nacional en Venecia se transformará en Geoparque. Inauguramos la segunda etapa de la calle de los murales. Se duplica asistencia a los semilleros de deporte. Acompañados por la empresa de vivienda de Antioquia Viva de la Gobernación, nuestro Gobierno Municipal se reunió con las más de 600 familias que se encuentran preinscritas en el proyecto de vivienda Villas de San José. Esto con el objetivo de capacitarlas en educación financiera e iniciar así la posible inscripción de los beneficiarios. Nuestro equipo de planeación y obras públicas inició el análisis de cada preinscrito para revisar si aplican a los diferentes subsidios por parte de Viva, del Gobierno Nacional, del Gobierno Municipal y de las cajas de compensación, indicando además cuál debe ser el aporte de la familia. Este proyecto se saca adelante unidos, que también es necesario el aporte de ellos para lograr ese cierre financiero, entender cómo se puede vincular el ahorro, entender cómo se puede vincular también el proceso de algún préstamo bancario para llegar a ese cierre financiero. La meta de nuestro Gobierno Municipal es que las familias solo tengan que aportar el 30% aproximadamente del valor de la vivienda y para esto los participantes pueden emplear sus ahorros personales, cesantías o créditos especiales de vivienda. Es un proyecto que realmente es maravilloso para la comunidad de Venecia porque tiene muchos beneficios que antes no se habían visto. Con este proyecto empezamos a dar cumplimiento a uno de los programas bandera de nuestro Plan de Desarrollo, casa digna y propia para cientos de familias venecianas. 640 familias, eso lo da un indicador muy alto, pero también es más del mensaje de la necesidad de vivienda que hay en nuestro territorio. Esperamos tener a mitad de año ya las familias que se van a beneficiar y empezar este mismo año, finalizando el año, las obras de este hermoso proyecto. Cada vez son más las oportunidades para los niños y jóvenes del corregimiento de Bolonbolo. Por eso y con apoyo de las fundaciones Sueños por Colombia y Urrear Velades, hemos presentado la Escuela de Fútbol del Corregimiento, que estará liderada por la corporación Fútbol con Corazón. La inversión total es de 120 millones, 20 de ellos aportados por nuestro gobierno municipal, volemos alto. Con esta iniciativa buscamos impactar social y deportivamente a los niños y jóvenes de nuestro corregimiento. Queremos que los jóvenes empiecen a tomar mejores decisiones, crezcamos en valores, en convivencia y estamos convencidos que el fútbol es una herramienta maravillosa para tener una herramienta pedagógica que los niños, por un lado, disfrutan un montón y donde hay una ruta de aprendizaje muy clara. Lo que buscamos es poder realizar y dejar en ellos una huella que les permita tomar buenas decisiones para su vida y se puedan convertir en personas aportantes para la sociedad. Los invitamos a que disfruten de Fútbol con Corazón y esperamos generar un impacto muy positivo dentro de la comunidad de Bolonbolo. Las categorías que manejan la escuela son creadores de 5 a 7 años, exploradores de 8 a 10 años, constructores de 11 a 13 años y promotores de 14 a 17 años. Queremos dar un agradecimiento muy especial desde el gobierno municipal Volemos Alto a la Fundación Sueños por Colombia y Fútbol con Corazón por hacer realidad este programa y este proyecto tan bonito en nuestro municipio para así dar cumplimiento a nuestro plan de desarrollo que está muy enfocado en lo deportivo. ¿Sabías que en el sector La Rita de nuestro municipio, la Universidad Nacional tiene un lote de 11 hectáreas? Allí se está construyendo un proyecto recreativo, formativo y educativo, el cual está especializado en geología. A continuación, te ampliamos toda la información. En el primer semestre de 2020, de la mano de la doctora Claudia Márquez, primera dama de los antioqueños, le pedimos a la institución que liderara allí un proyecto educativo de gran importancia para toda la región. Universidades como la UPB, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional se unieron y presentaron un proyecto por valor de 450 millones de pesos, que ya se encuentra aprobado y que tiene como objetivo crear un espacio único en el país con su centro de geología en nuestro municipio. Iniciando un proyecto bonito, va a generar mucho impacto único y exclusivo en Antioquia y en Colombia. Para esto, nos acompañó el secretario de Minas de Antioquia, Jorge Alberto Jaramillo, quien nos contó todo el trabajo de campo e investigación que vienen adelantando. Serán invitados a talleres las comunidades cercanas al proyecto y municipios cercanos. Y lo que queremos es que aquí en Venecia sea el primer centro de patrimonio minero en Colombia, contar nuestra historia que ha pasado desde la conversión, de tal manera que estos proyectos sean futuros, como un turismo verdaderamente enriquecedor, no solamente para el territorio, sino para el país. Durante la visita de la primera dama de los antioqueños, la doctora Claudia Márquez, también estrenamos la segunda etapa de la calle de los murales, llegando así a los mil metros en muralismo. Esto gracias al apoyo de la familia Torres, Marco y Alberto y las tres hermanas. Estos murales fueron pintados por el maestro veneciano Jesús Antonio Gil, los cuales recrean la historia del libro La Amalia, la hacienda por donde pasó Colombia, de autoría de nuestro alcalde Óscar Andrés. Y es doña Amalia cuando, en viuda, que le toca amarrarse bien la falda, como se dice coloquialmente, y salir con esa primera mulada, dos o tres años después de fallecer su esposo, sacarla desde Venecia hasta Puerto de Río, luego embarcarla de Puerto de Río hasta Barranquilla y de ahí al puerto de Hamsterdán, en Europa. Recordemos que esta fue la primera hacienda de Colombia que puso grano colombiano en ese continente. Estas murales están inspirados pues en la historia de la fundadora, que fue doña Amalia Madriñán de Márquez y su esposo, don Ignacio de Márquez. Hasta la propia doña Amalia Márquez de Madriñán se hizo presente en el acto de inauguración, coordinado por nuestra Casa de la Cultura, donde las mulas, el café, máquinas despulpadoras de café y las vajillas coloniales en plata recrearon aquellas épocas que ahora están plasmadas en la calle 49A, cerca al Parque Tomás Chaver. Además de aportar múltiples beneficios físicos y psicológicos, el deporte es una actividad formadora y transformadora social. Es por eso que en nuestro municipio tenemos activas 10 disciplinas deportivas a las cuales niños, niñas y jóvenes pueden acceder gratuitamente. Visitamos los semilleros de baloncesto, liderado por la profe Inés, y de microfútbol coordinado por el profe Cheo, y evidenciamos que fue muy efectiva la convocatoria que hicimos en todas las sedes escolares, porque son cientos los niños haciendo deporte e invirtiendo bien su tiempo libre. Me da mucha alegría ver la amplia acogida. Esta vez nos funcionó la estrategia de ir a las escuelas a motivar a los niños con los diferentes monitores, y vemos que eso generó su efecto porque se triplicaron los estudiantes o alumnos de los semilleros. Este es un espacio muy importante que se ha abierto para los niños y niñas de todo el municipio, ya que acá en estos espacios podemos desarrollar muchas habilidades para que en un futuro todos estos niños sean jóvenes promesas en el deporte. Entre las actividades deportivas encontramos tenis de mesa, ajedrez, patinaje, microfútbol, voleibol, ciclismo, baloncesto, fútbol, tenis de campo y rumba aeróbica, que ahora ofrecemos no solo en el área urbana, sino también en el área rural. Esto nos permite despejarlos y entretenerlos un poquito. Y muy importante porque nos sirve para nuestro físico, para la salud. Por eso en nuestro entrenamiento se hace mucho cardio, mucho pase del balón, para poder bien el balón y también poder avance al tirarlo, al cogerlo. Es algo que los beneficia para el crecimiento de cada uno de ellos. Para que cuando seamos adultos podamos jugar, enseñarle a los demás. Podemos aprenderlo a jugar y porque podemos estirar los músculos y porque podemos estar calmados. Tengo varios grupos, niños que están iniciando la semillita, tengo niños de formación, de énfasis, que son los que estoy preparando para ir a participar en los juegos intercolegiados, en las varias categorías. También estoy trabajando con las mayores. Invito a todos los niños a que se metan a este grupo y agradezco al alcalde. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Volvemos Alto Noticias. Nos vemos la próxima semana con más información sobre todas las gestiones que venimos realizando desde nuestro gobierno municipal.